¿Qué le han de comer al conejo? Pasto y hojas de plátano. Pasto y hojas de plátano. Carmen, ¿qué le da usted? ¿También ayuda a darle de comer? ¿Qué le da? Le da lo mismo, claro, porque son hermanas y le dan lo mismo al mismo conejo, ¿no? Esto, Yulitza, ¿qué le da? ¿Cuándo se acerca, cuándo viene? ¿Arepa le da al conejo? ¿Con caldito o no? ¿Y dónde duerme? ¿Dónde duerme su conejo, Carmen? En el cajón. ¿Y qué hay que ponerle a un conejito para que duerma cómodo? ¿Qué más habrá que ponerle para que el conejo esté feliz? Una cobijita. Una cobijita, dice Andrés. Bueno, entonces la clase de hoy trata de qué tenemos que hacer para conservar un conejo durante siete días que lo vamos a adoptar. Entonces, con eso iniciamos. ¿Qué más habrá que ponerle a un conejito para que duerme su 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 conejito? Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa. Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos. Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos. Saltan los conejos frente al espejo, dan una vuelta y se van. Saltan los conejos frente al espejo, dan una vuelta y se van.